Te gusta bromear con la frecuencia, nuestro reencuentro anual, cada verano, apenas unas horas, tres años, entre cuatro paredes desiertas que esconden palabras y descansos y el doble valor de la belleza, siempre tan cambiante como eterna, que tiñe de tiempo nuestros labios. A veces nuestro encuentro genera, más allá del adiós, un milagro, un hijo nacido de nuestro abrazo, apenas un puñado de letras y quizás también nuestro legado, que sobrevivirá a nuestra ausencia por negarle a la naturaleza la opción de cultivar mi regazo. Versos que servirán de evidencia del futuro de nuestro pasado, de la sinceridad en las manos y la paz que corre por las venas. Ojalá nos sigamos cruzando, aunque haya cambiado la manera y el suelo se tiña de hojas muertas u olvide el perfume de tus pasos. Siempre nos quedará la promesa que quiso hacernos el calendario, que mucho después de nuestro ocaso, sonreiremos bajo las estrellas. Gracias. Gracias.